Hola, gracias compañeros, muy buenas tardes, un gusto saludarle también a los amigos televidentes. Recordemos que ya precisamente el gobierno esperaba que se le puedan hacer la transferencia de estos fondos, 389 millones de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Existía un empazo precisamente porque los diputados decían que se tiene que presentar un presupuesto extraordinario, sin embargo, pues al final se transfirió estos fondos al presupuesto general. Veamos la reacción de la jefa del gabinete, Carolina Rezinos. Habíamos cumplido con todos los requisitos establecidos para poderlo llevar ante la Asamblea Legislativa, pues qué bueno que fue aprobado. ¿Por qué? Porque el gobierno está enfrentando dos emergencias. Bueno, ¿cómo van a ser precisamente ocupados estos fondos? ¿Cómo se van a distribuir una parte de estos? Pues obviamente va a ir específicamente al Fondo de Emergencias para atender toda la situación, tanto el COVID-19 como también lo que han dejado las tormentas. 53 millones de estos van para Fondo de Emergencias, que es FOPROMID. Ahora nos toca no sólo atender lo que originalmente era coronavirus, hoy nos toca atender también los efectos de la tormenta. Bueno, además, alrededor de 116.7 millones van a ir específicamente para las alcaldías, esto es el 30% precisamente del préstamo, y 200 millones van a ir directamente al Ejecutivo. 116.7 millones que van para las alcaldías como parte del acuerdo cuando se constituyó ese fondo, en los primeros 2000, ¿verdad?, donde se ha establecido que el 30% de las gestiones de todo este recurso va a ser destinado hacia las municipalidades, y 200 millones de esos van hacia los gastos del gobierno para restaurar las asignaciones como parte de los recursos que se han estado utilizando directamente en atención. Bueno, ya había explicado precisamente Carolina Recinos, y esto pues también nos explicaban en la Asamblea Legislativa, existía precisamente en lo aprobado un artículo que especificaba que el gobierno podría utilizar un monto por precisamente los gastos que ha tenido que realizar y por la baja también al recaudar fondos, es decir, los impuestos. Entonces sabemos que existe una baja, ya lo ha dicho también el ministro de Hacienda, por lo tanto, se puede ocupar parte también de estos préstamos para financiar algunas acciones del Ejecutivo que han sido desbalanceadas precisamente por la emergencia. Compañeros.